Uno. Bienvenidos amigos a Café Consciente nuevamente, como todos los lunes estamos acá reunidos para estar hablando con líderes que están haciendo cosas, que están haciendo cambios, que están construyendo este mundo, el mundo que esperamos ver, ¿viste? Que están todos esperando que mejore y que los demás hagan. Bueno, nosotros lo estamos haciendo acá, en este Café Consciente, como en cada lunes. Hoy vamos a estar hablando del miedo, y para nada mejor que empezar esta reunión con un hermoso cuento. Así que te voy a contar un cuentito. Había una mamá que no quería que su hijo salga solo a la calle porque era muy chiquitito. Entonces agarró y le dijo que había espíritus que se llevaban a los chiquititos. Entonces el hijo no salía porque tenía miedo de los espíritus. Y el nene empezó a crecer y a crecer, y la mamá le seguía diciendo que había espíritus en la calle, entonces simplemente no salía. Siguió creciendo, llegó, tenía 16 años, y la mamá empezó a preocuparse porque el nene no salía a la calle. Entonces agarró y fue a consultar a un profesional. Y el profesional le dijo, bueno señora, usted le tendría que decir la verdad, que le mintió y que no hay ningunos espíritus que se lo van a llevar. Y la mamá le dijo, no, no, pero yo no le puedo decir que le mentí. Entonces volvió a la casa y pensó, mejor voy a inventar otra mentira. Entonces le dijo al nene, mirá, yo te voy a dar esta cadenita, y le puse una cadenita, y mientras vos tengas esa cadenita, los espíritus no te van a llevar, porque esta cadenita te va a proteger. Y el nene le hizo la pregunta obvia, y le dice, pero entonces ¿a quién te va a proteger a vos? No, lo que pasa es que a la gente grande ya los espíritus no se los llevan. Ah, bueno, está bien, le dice el nene. A los pocos días la mamá muere y el hijo se quedó solo. Y resulta que nunca salió a la calle porque tenía miedo de perder la cadenita. Entonces vamos a hablar de qué es el miedo, cuál es el origen, y por supuesto, qué podemos hacer frente al miedo. Entonces acá tenemos nuestro panel calificado, ahora sí pueden activar el micrófono, tenemos a José Paulino González, a Pat HC Mentora, a Claudia Corre, que viene por primera vez, es Corre o Corré, que viene por primera vez al Café Consciente, activa el micrófono. Estamos obviamente con Tavo, que no tiene cámara porque está despeinado hoy, pero está transmitiendo en vivo de Colombia para Paradigma Radio. Tenemos a Abdel Karim, que vino a visitarnos también, vamos a ver si va a ser más oyente o más hablador, ya lo vamos a ir viendo. Y por supuesto a Jessica Landauro nuevamente, hoy sin todos sus familiares, porque el otro día los puso, acordate, en el Café Consciente anterior, los puso a todos los familiares uno atrás del otro y le dijo, vos te pones a escuchar esto, les dijo. Y bueno, perdón por la música. Ahí está, ahí pasó. Tengo las ventanas abiertas y estoy en un lugar un poco transitado. Bueno, entonces, ¿qué me pueden decir del miedo? ¿Quién empieza? ¿Quién tira la primera piedra en este café? Bienvenidos a Café Consciente. ¿Quién arranca? Creo que Pat tiene ganas de hablar, entonces. Creo que Pat tiene ganas de hablar, entonces. Pat siempre tiene ganas de hablar. Por eso digo, si no se animan, yo ya saben que siempre tengo ganas de hablar. Adelante, adelante, vamos. Acuérdense de hacer intervenciones breves para que podamos ir intercambiando. Bienvenido John Barón también acá, que nos vino a visitar que hace rato, que nos tiene abandonado. Gracias, Marcos. No, mucho trabajo, Marcos. Mucho trabajo. La presencia de un peligro real o imaginario. Y pues esa, ¿por qué me crea controversia? Porque es entonces cuando, por eso las personas viven invadidas de miedo, porque en todo momento esa sensación es provocada por su propia mente. Y es ahí donde no va a cambiar nada, ¿no? Si nuestra mente no la alimentamos con cosas positivas, siempre vamos a estar viviendo con esa sensación de angustia. Muy bien dicho en tu cuento, o sea, no se va a salir, no se va a aventar. ¿Por qué? Porque siempre va a vivir con esa sensación. Ya listo. Bueno, para poner un poquito de coordinación en todo esto, acuérdense que pueden levantar la mano, hacen clic en participantes, y abajo tienen una opción que dice levantar la mano, ¿sí? De esa forma me avisan a mí, porque soy el que ve las manitos, para ir coordinando. Y si no directamente hablan, pero si ven que es difícil meter el bocado, entonces en ese caso levantan la manito y listo. Las intervenciones, bueno, como les dije, las vamos a hacer medianamente de un minuto o dos cada uno, para que haya una fluidez en esta comunicación. Aunque hoy no somos muchos, a veces somos más y es más complicado todavía. El miedo es una emoción universal. No existe absolutamente nadie que haya pasado por esta tierra que no haya sentido miedo. ¿Quién más quiere seguir conversando sobre esto? Dale, John, adelante. Active el micrófono y... Bueno, yo estuve para ir leyendo un ratito y caí en cuenta de que, pues, el miedo es una de las emociones más básicas del ser humano. Eso es una emoción que principalmente la veo como, para el ser humano, como supervivencia. Yo les quiero hacer esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? Si nos pueden contestar cada uno por uno, por favor. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? Bueno, yo creo que no podemos vivir sin miedo. Ya apartamos de eso porque tenemos experiencia humana. O sea, somos, tenemos una experiencia de humano. Por eso soy un humano. Si sería un espíritu solamente, tal vez no tendría miedo. Pero creo que como humano no puedo evitar tener miedo. ¿No? Ese es mi punto de vista. Pat, adelante. Ok. ¿Qué pasaría cuando vives sin miedo? ¿Te avientas? ¿Te arriesgas? ¿Eres libre? Empiezas a explorar, empiezas a conocerte, empiezas a buscar el más allá de toda la situación. Por eso yo les mencionaba hace un rato que hace un tiempo yo dejé de sentirlo. El miedo te paraliza. El miedo hace que tú hagas un diagnóstico extra de lo que está sucediendo y siempre te vas a topar o siempre te vas a quedar en lo peor que pudiera pasar. Sin embargo, cuando tú vives sin miedo, te arriesgas a hacer las cosas, te arriesgas a tomar las experiencias, comienza tu espíritu a vivir más libre. Yo quiero aportar algo ahí, pero veo que Claudia corre, está levantando la mano, entonces prefiero darle la palabra y después yo... Adelante, adelante. Cuando les dije levantar la mano, me refería a hacer clic abajo en levantar la mano. Aunque si quieren hacer así, háganlo. Es que de verdad, como es la primera vez que utilizo la aplicación, no veo como donde diga levantar la mano. ¿Qué tenés Claudia? ¿Celular? ¿Estás con Android? No, estoy en la lápiz. ¿Android? No, Windows. Windows, así es. Windows, ok. Hacés clic abajo en participantes y luego abajo en levantar la mano. O en más, levantar la mano. Después buscá lo que... Claro que sí, lo tengo listo. Dale. Yo concuerdo con la opinión anterior, no por nada tenemos miedo, es una cuestión evolutiva que, bueno, anteriormente el miedo pues nos enseñaba a detectar los peligros precisamente para sobrevivir. Entonces yo no creo que el miedo sea tan malo. Lo malo es no tener la conciencia de la situación o la madurez para reaccionar a ese miedo. Identificar como la fuente y decir, ok, ¿es un miedo real que me pone en peligro? ¿O es un miedo imaginativo o inducido por una situación o agente externo? Claudia, te hago una pregunta. ¿Estás en un lugar público vos? Sí. Ah, eso explica, eso explica el sonido. Bueno, ahora voy con John que levantó su mano y con Nilda, como aprovecho para anexar a lo que dice Claudia, que, espera que, pongo acá, ahí está, que yo creo que somos muy ignorantes, que desconocemos, que no tenemos inteligencia emocional, o sea, la inteligencia emocional la aprendemos, y lamentablemente consideramos al miedo como un problema. Consideramos que el miedo es una emoción negativa e indigna, y separamos entre personas valientes y cobardes. Y así eso se debe al desconocimiento de lo que es en realidad el miedo, ¿sí? Ahora después vamos a seguir avanzando en esa línea. Nilda, bienvenida, gracias por estar nuevamente. Los miércoles están con Nilda en Paradigma, no, sí, en Paradigma Radio, pero el programa ya se llama Perspectiva, que es a las 10, Nilda, ayúdame con eso, 19.30, 19.30 de Argentina, ayúdame con el horario, por favor, 21.30. Sí, 7.30, 7.30 horas de Colombia, 8.30 horas de Venezuela, creo que 9.30 horas tú ya, ¿no? 7.30 Colombia, vale. ¿Qué es la gente de Colombia? ¿Qué es la gente de Colombia? Hola, Nilda, ¿cómo está? Hola, yo, un abrazo grande, amigo, un abrazo rico. Yo mismo, mi reina. Saludos, Nilda. Un abrazo, un abrazo a todos. Yo digo por lo menos que el miedo es un problema, pero ya cuando es disfuncional, ya teniéndolo, porque yo creo que pues las emociones son positivas o negativas, no, yo creo que una emoción es positiva, todas las emociones son positivas, ya mirando, ya como que dependiendo de la persona, ya podrá decir si es una negativa o es positiva, pero en lo particular digo que las emociones siempre son positivas, y pues yo digo que el miedo ya se vuelve un problema cuando ya es algo disfuncional, directamente. Por lo menos cuando yo empecé en la carrera de coach, a mí me daba mucho temor hablarle a ciertas personas, y era ese miedo, pero ese miedo o te paraliza o te impulsa, y eso es lo que pues tengo yo más o menos, desde mi punto de vista, que creo que el miedo es un problema cuando se vuelve disfuncional, y de ahí para allá no lo veo como con problemas directamente. Aprendiendo a controlar tu miedo, uff, vivís de maravilla, vivís excelente. Dice Gustavo, bueno, aún con miedo me arriesgo, considero que el miedo es una voluntad, y estoy de acuerdo con Marcos en que el miedo es existente, que existe en la esencia del ser humano, y a partir de experiencias, éste nace, crece, y depende de nosotros que se reproduzca o muera, que tengas pequeños mieditos, hijos de tus miedos. ¿Nitla, ibas a hablar? Porque habías levantado la mano, ¿o fue una equivocation? No, 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 estar aquí en tu programa y no participar en el pecado mortal, ya sabes por qué mi imagen no sale, me he dado totalmente a preguntar por qué. No hay problema. Pero con relación al miedo yo sí tengo un par de cositas, ¿no? Lo primero es que el miedo es una condición natural del ser humano, además es imposible no sentir miedo, desde la inteligencia emocional aprendemos que el miedo es una emoción que se alberga en una zona de nuestro cerebro al que el consciente no tiene acceso. Por lo tanto, sentir miedo es una condición natural del ser humano que viene además como mecanismo de defensa. Cuando siento miedo es cuando mi cuerpo se prepara en todas sus dimensiones para defenderse de ese miedo, ¿no? Incluso quiero recordar una frase de Nelson Mandela que decía aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y además decir que el miedo se vuelve difícil, patológico, difícil de manejar, cuando se vuelve fobia, cuando se vuelve ese miedo incontrolable que supera a la razón y no la deja actuar por encima del miedo mismo. Entonces yo no creo que el miedo sea algo que podamos suprimir de nuestra vida y nuestra existencia. Hace parte de nuestra condición humana. Es como decir, yo no tengo nunca hambre o yo no tengo nunca sueño. Es decir, hace parte de esas emociones muy básicas del ser humano. Lo que debemos permitirle al miedo es estar presente para alertarnos, para darnos un aviso sobre el cual debemos tomar conciencia para encarar situaciones. Cuando sentimos ese aviso de miedo, es el momento de reaccionar y pensar algo hay sobre lo cual yo debo tomar acciones o pensar muy bien antes de. Y lo que no debemos permitir, es lo que todos de alguna manera creo estamos de acuerdo, es que ese miedo nos paralice. Es decir, que se vuelve una fobia incontrolable ante la cual no tendremos control. Esa es mi opinión porque desde la inteligencia emocional sabemos que ese tipo de emociones no son controlables desde el consciente. Lo que sí podemos controlar es la reacción que tenemos frente al miedo, el tiempo que ese miedo va a ser parte de nuestra vida y el tamaño que dejamos que cobre. Es decir, hasta dónde lo dejamos convertir en una fobia o en un sentimiento que se quede en nuestra vida y nos paralice. Hay cosas que seguramente el oyente no sabe ni tiene por qué saber y que nosotros estamos acá para decírselas. Porque si entraste acá y estás viendo este video en vivo o lo estás viendo en YouTube, una hermosa repetición que por cierto podés compartir y te vamos a agradecer si la compartís con el hashtag Café Consciente. Entraste para aprender, entraste para ver qué cuernos es todo el miedo y cómo superarlo. Y como muy bien dice Nilda Urdaneta, este tipo de miedo reprimido a veces, a veces no, siempre, es la antesala del pánico y de la ansiedad, del ataque de pánico. El ataque de pánico no es más que miedos que han sido tapados y que no han sido procesados. Entonces, eso es un punto muy interesante a compartir con ustedes hoy, a que lo tengan en cuenta. Y para agregar a todo esto que yo les vengo compartiendo, que es una emoción universal, que consideramos que es negativa e indigna, lo cual nos hace a veces taparla, que consideramos que el miedo es un problema y nos estamos confundiendo, gracias a nuestra ignorancia en inteligencia emocional. Les voy a agregar, antes de dejar pasar a, ¿quién era? A José. Les voy a agregar que nosotros separamos, separamos, perdón, olvidamos, me quedé en separamos, olvidamos que el miedo es una señal. Es una señal que a mí me está avisando la desproporción entre la amenaza y mis recursos. Es un aviso que me está diciendo, mirá, tenés una amenaza nivel 8, como si fuese un Pokémon, ¿no? Y yo tengo recursos nivel 5. Entonces mi miedo, matemáticamente, no hay que ser Einstein, es un 3, entre comillas. En función de que yo desarrolle mis habilidades, mis recursos, voy a tener menos miedo de enfrentar esa amenaza, porque estoy preparado para ello. Y viceversa. Cuanto yo percibo que la diferencia es muy amplia, que la amenaza es muy grande y que yo no tengo recursos suficientes, más grande va a ser mi miedo. José, adelante. Sí, quería comentar precisamente de eso que estás diciendo, que dependiendo del nivel de la amenaza, de la magnitud de la amenaza, del miedo que sintamos hacia ella, es como podemos reaccionar. Y de ahí viene esa división que se hace entre lo que es el miedo real y el miedo neurótico. El miedo real es cuando está, es proporcional al nivel de la amenaza que existe y el miedo neurótico es cuando hay una desproporción entre el sentimiento que hay en ese momento y la amenaza real existente. Entonces, pero también quiero, yo hablaba en uno de los Café Conscientes pasados, que el problema actual es que hay miedo al miedo, ¿no? O sea, se ha generado una sensación de que el miedo es negativo, de que el miedo debemos eliminarlo. Por ahí escuché una vez una frase que decía, la felicidad es la ausencia de miedo, etcétera, etcétera. Cuando realmente, desde mi punto de vista, no es así. El miedo, una vez que lo identificamos y lo canalizamos y lo utilizamos de manera correcta, incluso a nuestro favor, puede impulsarnos a desarrollar muchas cosas, pero siempre atentos y conscientes de la posibilidad de la existencia de un riesgo. Y entonces ahí es donde viene eso que tú mencionaste también hace rato, que hacemos divisiones entre valientes y cobardes, pero yo incluso voy más allá y digo, lo contrario a cobardes no es ni siquiera el valiente, sino el temerario. Y entonces eso ni siquiera es mío, sino de Aristóteles, que decía que el temerario es aquel que va sin miedo por la vida. El valiente siente miedo, pero a pesar de sentir miedo, se arriesga, hace acciones, pero considerando que hay un riesgo ahí presente. El cobarde sí es aquel que se paraliza y no hace absolutamente nada. Entonces ahí lo que quiero es hacer claridad en lo que es opuesto a cobarde, que no es valiente, sino temerario. Y el valiente está en el medio de esos dos extremos. Claudia. Sí, bueno, escuchando todo esto, pues nos vamos a contar por qué tan importante es una escuela, o que nuestros sistemas escolares, o que nuestra educación recibida desde la familia, pues tenga esta conciencia de alentar a los pequeños, porque creo que nuestros temores comienzan, pues desde el momento en que empezamos a recibir estímulos del ambiente externo, y los primeros estímulos que recibimos son de nuestros padres, como bien dice tu historia, ¿no? Entonces yo creo que no hay suficiente información o una educación basada en esta escuela como de inteligencia emocional, que era la persona que buscaba. Y pues aquí detectamos, pues estas necesidades, ¿no? Que están ausentes, y que entonces cómo podemos ayudar para que se aborden estos problemas y no se vea al miedo como con este rechazo, ¿no? Para no seguir etiquetando valientes, cobardes, y todo lo que se desprende de ellos. Bueno, gracias Claudia. De hecho, juntándonos a lo que dijo José, con lo que dijo Claudia, fíjate que el problema es el miedo al miedo. Si vos estás viendo este video, insisto, estás viendo este video, el problema tuyo no es el miedo, el problema tuyo es qué haces con el miedo. El tema es que yo tengo miedo, y luego tengo una reacción a este miedo. Y como yo reaccione al miedo, de eso va a depender el futuro de esta emoción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo reaccionar? Y puedo tener enojo, me puedo enojar porque tengo miedo. Me puede dar vergüenza, ¿sí? Me da vergüenza. Me atemorizo, ¿por qué? Porque me han cargado, de chiquito me han, no sé cómo se dice en los diferentes países, ¿no? Se han burlado de mí. Ah, tiene miedo, es cobarde, ¿no? Me desprecio, me descalifico, porque el miedo me frena a hacer eso que yo quiero hacer. Entonces todo eso hace que yo empiece a tener miedo a tener miedo. Y ahí es donde me pongo en esa situación de empezar a tapar, a descalificar el miedo, a taparlo, a hacer otras cosas, a no darle importancia, a decir, no, eso no es para mí, yo igual sigo para adelante, no hago caso, no tengo miedo. Y esa es justamente la antesala del pánico, un miedo mal procesado. Una emoción que no estoy mirando, y me olvido que las emociones están para ser exploradas. Las emociones no están ni para ser rechazadas, ni para ser explicadas, no, están para ver qué me quieren comunicar. Las emociones me están comunicando algo. Yo quisiera darle la palabra tanto a Paz como a Abdelkarim, que están ahí primero que yo levantando manito y luego vuelve conmigo, ¿vale? Vale, Abdelkarim, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, disculpe al español mío porque nunca estoy en español. Pero lo más importante para mí es que el miedo tiene que existir en uno mismo, porque el miedo hay una parte positiva y otra negativa. Eso es lo que genera una energía. Puede ser positiva, como salvar la vida de uno, puede generar una parte, una energía negativa, que puede frenar el desarrollo personal de cada quien. Según la parte de energía negativa, es la parte que entra un diálogo interno y te limita, no te deja avanzar. Eso depende cuando existe una falta de fe y seguridad en uno mismo. Yo creo que uno tiene que trabajar la parte de miedo en la parte positiva, porque siempre va a existir, nunca se va a desaparecer. Eso es la base igualito que éxito, fracaso, porque el éxito viene después del fracaso. Siempre hay que ensayar, ensayar, ensayar para lograr el objetivo de cada quien. Según uno puede confrontar el miedo para poder avanzar. Si no lo confronta, nunca lo va a ganar. Siempre el miedo va a ganar a uno mismo y nunca va a avanzar, según la opinión mía. ¿De dónde sos? Habler, Karim, ¿cuál es tu lengua? Árabe. Yo soy árabe, soy de Marruecos, vivo en Venezuela. Ah, linda mezcla, bárbaro. Gracias, gracias por estar, gracias por participar. Cuando quieras, levantas la manito y seguís hablando. Pat, adelante. Hola. Gracias. Vuelvo yo a mencionar sobre los conceptos, ¿verdad? Uno de los conceptos que a mí también me llamó la atención es que el miedo es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es ahí donde entra lo que dice, ¿cómo se llama la anterior? Abdel. Abdel Karim. Abdel Karim, que nosotros tenemos que aprender a creer en nosotros. En el momento en el cual desarrollamos esa habilidad de creer en nosotros, el miedo no es que lo quites, va a existir porque es un sentimiento, es una emoción. Sin embargo, la vas a poder canalizar a algo mejor. Vas a poder pensar siempre en positivo y siempre va a entrar esa proactividad, esa forma de decir, no lo acepto. Hoy tengo miedo de salir fuera porque los martes dicen que no debes de viajar. Bueno, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Si yo deseo viajar solo por el miedo me voy a paralizar y no lo voy a hacer, entra nuestro poder de decisión. Somos personas pensantes y debemos de utilizar en todo momento ese poder de decisión para confiar, vuelvo a decir lo que dice Abdel, confiar en nuestra fe y decir, va a suceder las cosas que nosotros queremos. La fe es la certeza de que algo va a suceder. El miedo es la desconfianza de lo algo contrario a lo que deseas. Simplemente ten más fe en ti, confía más en ti, confía más en tus acciones, arriesgate más y cuando menos te lo esperes tendrás resultados. Esos resultados, si no son buenos, son experiencias. Y esas experiencias que te van a hacer que tú tengas algo para analizar y para la próxima volver a hacerlo mejor. Gracias Pat y gracias por estar acá sabiendo que estás pasando un momento. Te viniste para mi equipo, estás pasando los momentos esos geniales que nos pone la vida adelante y gracias por estar. Me encantó porque le dijo Abdel, ¿viste Abdel? Ya no te estamos diciendo Abdel Karim, te dijimos Abdel porque si no, no terminamos más de nombrar tu nombre. Abdel, la próxima te vamos a decir Ab. El próximo café ya sos Ab, porque si no, no terminamos más. Habíamos hablado de... Oigan, si el mío es Pat también, ya no soy Patricia, ya soy Pat. Lo que dice Pat, justamente, es uno de los recursos que nosotros tenemos para enfrentar, para procesar el miedo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Una de las cualidades que necesito para enfrentar el miedo es la estructura mía de autoestima. Cuando yo me doy cuenta que lo que voy a enfrentar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una entrevista laboral, una conferencia, no sé, un hombre que tiene que ir a sacar a... para invitar a salir a una mujer, lo que fuere. Me doy cuenta que mi autoestima va más allá de toda esa situación, y empiezo a preguntarme qué puede pasar si me sale mal. Y me doy cuenta que yo, de todos modos, sigo siendo valioso, sigo siendo feliz, que tengo una estructura que me hace feliz, que me hace completo, que no necesito eso. Me gustaría tener un resultado positivo, como bien dice Pat, pero no lo necesito. No me voy a morir si la mujer me dice que no. No me voy a morir si no me va bien en ese trabajo. No me voy a morir si no doy la mejor conferencia del mundo, porque sé que puedo dar muchas otras, y que voy a tener mejores oportunidades. Y se lo digo porque es lo que yo sentí cuando estuve, hace muy poco, dando una conferencia en otro país. Y cuando llego ahí digo, ¡guau! ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si...? Y agarro y digo, no, pará, digo, yo soy más grande que todo esto, y me lo digo a mí mismo, y me miro al espejo y me lo digo, para estar confiado, para despertar mi autoestima y mi seguridad. Y eso es lo que vos también tenés que hacer si estás enfrentando un miedo. Nilda, adelante. Yo creo que este es un tema que pica y se extiende, porque hay muchas cosas del miedo que debemos tomar en cuenta entre ellos, de dónde viene el miedo, cuál es la raíz del miedo de cada uno de nosotros. Yo soy de las que creen que somos en gran medida lo que hemos vivido, y por lo tanto, solo una mínima parte de lo que somos estamos conscientes de eso. Mucho de lo que somos ni siquiera estamos conscientes. Muchas de las cosas en las que creemos ni siquiera estamos conscientes de que creemos en eso. Y por eso muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos producen miedo y en algunas ocasiones tiene que ver con algo que hemos vivido. Que en el pasado se presentó y nos produjo una experiencia desagradable por cualquiera, como quiera que se llame esto desagradable. Y eso nos produce miedo tener que enfrentarlo de nuevo, solo que no tenemos recuerdo de eso. Vamos acumulando una serie de experiencias a lo largo de la vida y esas experiencias van creando un banco de datos emocionales en nuestro sistema límbico. Allí están, allí se quedan y ellas son las primeras en reaccionar cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones. Yo lo digo porque por allí Claudia hablaba un poco sobre los niños. Yo la semana pasada, en perspectiva, hablaba un poco de inteligencia emocional con los niños y decía tenemos que tener cuidado como los estamos programando, tenemos que tener cuidado qué les estamos enseñando y nosotros mismos podemos estarle enseñando un miedo que ni siquiera es de ellos, sino nuestro. Si a mí como madre hay algo que me da terror, me da pánico, me da miedo y cada vez que me enfrento a ese algo expreso mi miedo abiertamente y me paralizo, etcétera y estoy con mi bebé, pues seguramente él va a aprender eso y va a heredar un miedo, ¿no? Entonces, eso pues por un lado, todos los que tenemos la responsabilidad, bueno, ya yo no la tengo, la tuve, ya los míos volaron, estoy de recién casada otra vez. Entonces, pero sí, los que tienen hijos pequeños en su casa, entender que no debemos traspasarles nuestros miedos, ¿no? A ellos. Y ese traspaso y esa herencia de miedo se hace cuando frente a ellos nos paralizamos ante el miedo o expresamos abiertamente nuestro miedo sin control. Debemos más bien enseñarles lo que yo creo que es un miedo como cualquier otra emoción, el amor, la felicidad, la tristeza, etcétera. No todas estas emociones no son otra cosa que la experimentación propia de la realidad y desde allí lo que debemos es construir nuevas reacciones emocionales a esos antiguos paradigmas e ir creando un nuevo banco emocional. Y bueno, finalmente decirles que yo, tú nombrabas, Marco, algo que a mí me suena mucho y es ese miedo cuando nos toca pararnos en público a decir cuatro cosas. Es un miedo que yo en lo personal tengo años haciendo lo que hago y me sigue dando ese miedito de los primeros dos minutos, ¿no? Ese inevitable miedo que no es otra cosa para mí y que hago teatro desde que tengo cinco años. O sea, que no es la primera vez que me paro en un escenario lo hago desde que tengo cinco años. Y todavía me da ese miedito porque yo pienso que es un poco ese respeto a ese público porque quieres darle lo mejor. Y lo que le enseño a la gente que trabaja conmigo en el mentoring de comunicación, algunos de ellos en oratoria, lo que les digo es convertir el miedo en una energía positiva que te impulse y no que te frene. Cuando tú sientes miedo, vuelvo y repito lo que decía antes, eres tú mismo advirtiéndote desde tu yo inconsciente que hay algo nuevo, que hay algo difícil, que hay algo que por alguna razón te genera una alerta, pero en ese mismo momento tú lo que tienes que hacer es construir esa realidad que haga que el miedo se convierta en energía. ¿Y cómo la construyes? Mirando alrededor, creando escenarios en tu cabeza que te permitan ver la situación actual de una manera mucho más manejable para ti. Como dice Marcos, pues de pronto desde tu propia autoestima, pero también puede ser desde el, sí, yo tengo toda mi autoestima parada, pero cuando a mí me tocó tirarme por primera vez en un canopi, esto, tirarme en una liana esta por primera vez en mi vida, yo tenía toda la autoestima del mundo, pero igual me aterré. Entonces es más bien cuando esas situaciones pasan, ¿qué hago? Pues lo que hago es convertir el miedo en energía y decir esto es algo nuevo y algo que quiero probar y algo que quiero intentar. Pero nadie le está diciendo a todos los que nos están oyendo que esto es fácil, pero sí es un tema de convertirlo en hábitos. Dice Gustavo Guerra, el miedo motivador es lo mejor que nos puede pasar. Me da miedo ser ignorante, pues estudio. Me da miedo la obesidad, pues me ejercito. Me da miedo la pobreza, entonces trabajo. Me da miedo verme fracasado, pues busco ser exitoso. Y así sucesivamente. Manda también saludos a Alexandra Pontón y dice el miedo existe siempre. Lo importante es reconocerlo para superarlo. Reconocerlo para superarlo. Bueno, estoy viendo que estoy tratando de interpretar bien las palabras. Y John, que escribe en el chat. Viva lo grande a pesar de tus miedos. Adelante. Tony, dale Tony que todavía no hablaste. Un saludo como siempre. Hola desde Costa Rica, Pura Vida. Feliz de estar pues en una nueva, en un nuevo café consciente. Hoy es un tema súper importante, ¿verdad? Y que, y que pues es un tema muy largo, muy extenso, ¿verdad? Sin embargo, pues un día escuchaba a alguien decir que tenemos miedo porque tenemos la famosa necesititis. O sea, necesitamos muchas cosas para ser aprobados. Necesitamos este, hoy en día necesitamos demasiadas cosas, inclusive ese miedo que nos da a veces cuando estamos en un trabajo de que en determinado momento nos quiten de ahí. Bueno, si estás haciendo las cosas bien no te van a quitar. Si las estás haciendo mal por supuesto que te van a quitar, ¿verdad? Yo creo que estamos yendo llenos de muchas necesidades. Nos hemos llenado de muchas necesidades que eso nos convierte en miedo, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos tantas necesidades y nos abrazamos al amor que es el contrario al miedo, ¿verdad? Este, comenzamos nosotros a crear una mejor autoestima que ya lo decía Pat, ¿verdad? Pero todo nace desde el amor, ¿verdad? O sea, la contrariedad al final de cuentas del amor es el miedo, ¿verdad? Ese miedo transforma el resto de emociones negativas. Pero si nosotros nos amamos mantenemos bien nuestra autoestima, yo creo que no hay nada que temer. Claro que tenemos que tener una buena preparación día a día en lo que estamos haciendo. Es cierto y lo dijo nosotros los que damos charlas y somos conferencistas, siempre tenemos ese pequeño miedo que es como una alerta de ¿te preparaste bien? ¿Realmente estás bien preparado para hacer las cosas como tienen que ser? Pues nada, si estamos bien preparados, en la vida no todo tenemos que saberlo. todo va apareciendo poco a poco pero sí tenemos que caminar, tomar acción. Creo que una de las cosas más importantes para derrotar el miedo, por lo menos a mí me funciona es cada vez que tengo miedo tomo acción. Vamos a enfrentarlo a ver qué pasa. Voy a dejar de escuchar esa neblina que tengo en mi cabeza y ese acto que he creado yo porque la mente no está muy buena para crear escenarios majestuosos pero de peligros y al final de cuentas cuando nosotros los enfrentamos era una bola de humo ¿verdad? Entonces yo los invito más que todo a tomar acción para mí me ha funcionado cada vez que tengo miedo tomo acción y bien lo decían en ese chat que pusieron ahí si tienes miedo a ser gordito pues ejercítate si tienes miedo a la pobreza pues trabaja si tienes miedo a pues a a lo que tengan miedo siempre enfrentalo de la mejor manera y positivamente. Saludos para todos Pura Vida Dice Patricia en el chat yo no puedo darme el lujo de tener miedo aún tengo mucho por hacer y disfrutar de mi vida Krishnamurti que obviamente no es tan grande como Patricia pero por ahí anda Krishnamurti dice el miedo es una frustración del pasado proyectada en el futuro nosotros generalmente pensamos que le tenemos miedo a lo desconocido y en realidad lo que le tenemos miedo es es porque estamos proyectando algo del pasado en eso desconocido y lo que rompe siempre el miedo va a ser la acción lo que no significa que tenemos que pensar que tener miedo está mal recordá que tener miedo es una señal que te está comunicando algo te está comunicando que tal vez los recursos que tenés no son suficientes y si como muy bien dice Tony vos tenés los recursos y los desarrollaste como dijo Gustavo Guerra en el chat entonces bienvenido al miedo lo abrazo gracias te hace sentir vivo te recuerda que sos humano y que estás vivo y adelante Claudia dale Claudia porque Jessica sigue en el teléfono está full hoy dale Claudia muy bien pues sí yo voy de acuerdo con Tony y bueno en experiencia personal yo le tengo un poco miedo a las alturas pero precisamente tomando acción es como he podido llegar a subir a Lista del Seawall que es una montaña de aquí de México y que se encuentran más de 5 mil metros de altura claro que al principio pues solamente me pico en el camino y trato de no ver alrededor pero creo que es una excelente forma de atacar el miedo de tomar acción y pues otra cosa que quería comentar es que siendo el miedo tan primario tan básico para nosotros creo que no se platica mucho de ello respecto a cómo a los orígenes por ejemplo los padres quienes estamos en esta situación pues por lo regular evitamos el tema de los miedos que mis hijos no vean mis miedos ocultarlos tratamos de negarlos o de dejarlos de lado cuando creo que debería de haber una comunicación más abierta porque precisamente como bien dices Marcos creemos que nos descapitica tener miedo entonces necesitamos tener una comunicación más abierta acerca de los miedos y también compartiendo experiencias podemos identificar pues nuevas formas de atacar esos miedos cuando son miedos que nos están afectando claro siempre respetando esta parte o esta conciencia de que el miedo también es parte de un proceso natural no me acuerdo bien el orden a ver José dale si no yo yo solamente quería hacer un comentario porque le hemos venido diciendo a la gente sobre todo para aquellos que nos están viendo después de la grabación le venimos diciendo a la gente que sobre la importancia de canalizar el miedo y utilizarlo a nuestro favor pero pero cómo hacer esto no cómo cómo qué proceso hacer interno para poder canalizar ese miedo y utilizarlo a nuestro favor y yo me uno a lo que dijo Nilda sobre la importancia de traerlo al consciente a la mente consciente ser consciente de que el miedo que nos está diciendo y manejarlo y lo segundo es para aquellos que nos están viendo hasta siempre esta pregunta qué es lo peor que puede pasar si me atrevo a dar este paso a pesar de mi miedo qué es lo peor que me puede pasar y por último también quiero dejarles el mensaje de la importancia de identificar cuáles son esos como dije al principio cuál es el miedo real y el miedo neurótico o la fobia que es el miedo a una cosa en concreto que ya necesita ayuda especializada ayuda profesional y pues buscar la ayuda cuando es necesario entonces son tres cosas básicamente y hacerlo consciente hacerlo consciente hazte la pregunta siempre qué es lo peor que me puede pasar si doy el paso y por último si es necesario busca ayuda profesional busca una persona que te pueda ayudar a derrotar ese miedo si en verdad es un miedo que no es real o es una fobia que estás padeciendo gracias José sí me uno a José que me jodió la idea pregúntate qué hay atrás de ese miedo y tu mente va a decir bueno le tengo miedo a esto ok y entonces qué hay atrás de este y bueno viene esto y qué hay atrás de eso y esto y vas a ver que cuando empieces a buscar atrás 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 vas a encontrar generalmente tres cosas a las que les tenemos miedo yo las tenía anotadas por acá para que me las olvidé las tenía anotadas por ahí por algún lado que no me las acuerdo pero bueno que una era la impotencia le tenemos miedo a la impotencia o sea que no saber qué hacer ¿sí? y las otras dos no me las acuerdo así que después te las digo vale olvidarse dale Pat ok yo quiero hacer mención de que el miedo lo vamos a experimentar siempre hasta el día en que muéramos lo vamos a experimentar es como el enojo ¿verdad? el enojo toda la vida la vamos a experimentar solo depende de nosotros cómo lo externamos ya lo habían dicho ustedes tu miedo termina cuando tú logras que tu mente se dé cuenta que es ella quien lo crea y es ahí donde tú ya vas a entender que el miedo está dentro de tus posibilidades no eliminarlo pero sí no externarlo de una manera agresiva ¿debemos qué hacer? pues aprender a controlar todas nuestras emociones entre ellas lo que es el miedo debemos también como ustedes lo han mencionado accionarnos el accionarte te va a hacer vivir experiencias y esas experiencias te van a producir que tú tengas análisis de las situaciones que tú estás viviendo y con ello puedas tú tener en tu poder de decisión salir de esas situaciones que te plantean hoy en el miedo en programación neurolingüística mencionan mucho una dinámica que es anclajes es lo que Tony Robbins cobra como 5 mil dólares esto de los anclajes es poner las situaciones como si fueran dos hojas de papel en el piso donde una es la situación que te produce miedo y la otra es un lugar donde ahí tú consideras tener paz tener tranquilidad tener todas esas emociones que te van a ayudar a vencer el miedo entonces se coloca a la persona por última vez y se le hace mención que es por última vez ahí es donde inicia el anclaje que entre a la situación que le produce miedo para que experimente qué es lo que siente y ahí la persona empieza a sentir escalofríos empieza a sentir que está sudando las manos empieza a desesperarse quiere llorar y empieza a sentir todo lo que el miedo lo está paralizando ¿verdad? lo sacan de esa situación lo llevan hacia la situación donde va a traer las cosas positivas le dicen que entren a ese código empiezan a experimentar valentía orgullo felicidad paz y le piden que traiga como si trajera burbujitas que traiga de ese tipo de emociones y se las lleve de ese tipo de sentimientos y se las lleve a la situación que le produce miedo cuando vuelve a entrar la persona a esa a esa situación él lleva armas él ya lleva la arma de la valentía de la paz de la fortaleza de tantas armas que es lo que hace que en su experiencia física ya no le produce tanto miedo y según el anclaje depende ahora sí que la persona que lo haga después de esa situación puede perder un porcentaje de miedo lo que le producía a una situación si yo tenía miedo a las arañas paso por esa experiencia y después cuando vuelvo a ver otra araña la veo del tamaño que es y no del tamaño que lo producía mi fobia es algo es algo que también nosotros deberíamos de aprender ¿verdad? donde mueren los sueños mueren en donde es en ese lugar llamado miedo tenemos que quitar desde todo esto toda nuestra mente aquello que nos produce miedo y hay algo que quiero agregar ya por último de Facundo Cabral que dice que nos envejece más la cobardía que el tiempo los años solo arrugan la piel pero el miedo arruga el alma Abdel bueno por la cuestión del miedo yo nunca va a conseguir una persona sea hombre o mujer tiene miedo se está enamorado nunca va a conseguirlo nunca jamás lo que pasa que hay mucha gente que le falta amor en su vida la mayoría de adolescentes superan muchísimo muchísimo el miedo no tienen miedo para confrontar o enfrentar cualquier obstáculo para avanzar y seguir para adelante por la cuestión de anclas hay una técnica muy mejor por los miedos se llama switch switch es una cosa que depende del auditivo si la persona auditiva o sensorial o bueno visual depende en la cuestión lo que estaba hablando es que pasará si yo que va a pasar si sigo con el miedo es una pregunta inteligente que te hace descubrir de la cosa que está detrás de ese miedo cada quien tiene miedo depende la personalidad de cada quien porque el miedo es diferente que lo tengo yo que lo que tienen ustedes pero hay miedo que es personal y hay miedo que es natural lo natural nadie puede eso sale automático de la parte inconsciente si una persona por ejemplo está caminando normal aunque está gordo lo que sea viene un perro por ejemplo detrás de él imagínate cómo va a correr le va a llegar una fuerza mayor porque es una cosa que está en nuestra esencia nuestra como nosotros somos parte de Dios y Dios nos dio ese poder nosotros somos representantes del creador aquí en esa tierra el creador tiene todo el universo pero nosotros como seres humanos somos los preferidos tenemos un poder en esa tierra si nosotros localizamos nuestro poder eso eso se puede dar cuando hay una relación profunda hay una energía que te deja conectar con el poder del universo de Dios llámalo como tú tú quieras cuando tiene eso que tiene ese amor al prójimo a ti mismo porque el amor si uno le falta el amor a uno mismo no puede ofrecer a otro ese mismo amor yo digo que el miedo es muy esencial en uno mismo pero hay uno que es negativo y otro que es positivo el negativo eso depende de la personalidad de cada quien que lo deja frenado pero siempre uno no puede resolverlo si no tiene herramientas técnicas o lo lleva como dice José a la parte consciente es decir que tiene que descubrir qué está pasando con uno mismo que tiene ese miedo y hay otra cosa que observe que hay otras personas que hablan que dan conferencias y todavía está presente ese miedo normalmente en la primera en la segunda no tiene que estar ese miedo en uno qué pasa que hay personas que tienen que buscar ese trabajo ese medio donde está él se está generando paz interna en uno por eso hay mucho fracaso porque hay mucha gente que no trabaja como descubren cuál es la cosa que le trae a uno mismo la paz porque eso es lo que te va a traer la felicidad que puede traerte la riqueza puede traerte cualquier cosa porque cada quien tiene su don y yo digo que la gente tiene que preguntar a uno mismo porque la respuesta siempre siempre la tenemos nosotros los couch que por ejemplo que trabajan la parte psicología o programación neurolingüística solamente ellos lo que hacen es licitar las respuestas de uno mismo porque eso es personal como nosotros cada quien tiene esos códigos son personales eso Dios que nos lo dio a nosotros nosotros tenemos la responsabilidad de descubrirlos para confrontar o enfrentar cualquier obstáculo que se presente a lo largo de nuestra vida José sí que quería hacer un comentario aprovechando que el cariño se centró en el tema del amor y estaba leyendo por ahí en un blog que lo opuesto del amor no es el odio sino el miedo y me pareció eso súper interesante pero volviendo al tema que estaba hablando sobre el anclaje también lo uno el tema de la responsabilidad que como padres tenemos con los niños por ejemplo no sé en otros países pero en Venezuela el fantasma o el espíritu maligno más común le decimos el coco entonces cuando el niño cuando el niño tiene miedo al coco y le dice a la mamá mamá tengo miedo tienes que hablar con él tienes que decirle bueno pero dónde está el coco no está en el closet tienes que agarrarlo y con él al closet encender la luz mira aquí no hay nada estar con él darle la seguridad como padre y eso va a crear en su subconsciente la seguridad que necesita para el futuro entonces eso se mezcla un poquito también de dónde vienen esos miedos de traerlo al consciente y del tema al anclaje ahí está hoy estaba viendo a mí me gusta mucho Bukai cómo explica los conceptos y hoy estaba viendo esto ¿se ve? la imagen sí y díganme rápidamente qué les viene a la mente de esa imagen rápido lo primero que les viene un hombre persiguiendo a una mujer en un túnel rápido bien ¿qué más? ¿nadie más? lo que está atrás más grande que lo que está adelante una persecución uno más grande que el otro ¿qué más? y estoy loca yo vi que estaban bailando gente bailando ¿qué más? a mí me dio la impresión de como si se estuvieran saliendo las cosas de uno como si están saliendo las cosas de uno claro sí yo tuve la misma idea ¿qué más? me estuvieran saliendo las personalidades ¿nadie más? que están huyendo de algo que están huyendo de algo yo la verdad siento que ambas imágenes se parecen tanto que pareciera que yo soy causante de mis propios miedos ¿no? y que voy como hablando de mí mismo muy bien ¿quién más? bueno lo que lo que comparte Bukai acá que a mí me parece muy interesante es justamente lo que lo que dijo Nilda ¿no? que si agarramos las imágenes y las juntamos sacamos el contexto las imágenes son exactamente iguales no hay perseguidor ni perseguido ambos somos parte de lo mismo y lo que encontramos en esto es que los miedos nos pertenecen porque nosotros estamos proyectando nuestras frustraciones en el afuera los miedos no están afuera los miedos los creamos nosotros y no depende tanto de lo que pensamos de lo que percibimos nosotros no estamos percibiendo miedo sino que depende de lo que pensamos ¿por qué? porque estamos imaginando el miedo generalmente el miedo viene más de lo imaginario que de lo que estamos viendo afuera ¿sí? eso le quería compartir con respecto al contexto este donde nosotros estamos creando John adelante hay algo que ahorita que dijiste una palabrita me trajo un recuerdo de la confianza si usted se forza mal va a llegar el coco y se lo lleva se van generando desde pequeños ciertos miedos a ciertas cosas y vamos creciendo con esos miedos que sin querer queriendo a nuestros padres como para que hiciéramos caso y nos aprendiéramos a comportar de una manera nos fueron creando ciertos miedos que en nuestra juventud y ya nuestra parte de vida adulta se empiezan a manifestar de forma muy distinta como falta de seguridad y cosas así por el estilo y es donde empieza nuestro proceso empezar a eliminar nuestros miedos afrontarlos a salir adelante con ellos el miedo es esencial en nuestras vidas es ese que nos da ese impulso para poder seguir hacia adelante y avanzar nuevas metas nuevos logros todas las cosas por el estilo yo diría que el miedo es parte esencial de nuestra vida sabiéndolo manejar y nada más mil gracias a todos recuerden sonreír y le doy la palabra a quien quien sigue yo acabo de entrar quien habló recién ah Boris como estás Boris hola que tal gusto saludarlos adelante corriendo tratando de ingresar yo desde mi desde mi celular porque no puedo más de llegar a las 7 pero corrí trataba de meter en mi celular la comunicación pero placer de verlos y me encanta veo que están hablando sobre el miedo me parece interesante el tema así que voy a escucharlos un poquito más para poder opinar pero bienvenidos o me me siento feliz de estar con ustedes veo a José ahí atrás veo a John veo a Marcos a quien más veo a ver este algunos más que están Claudia Jessica Débora Francis que maravilla tanta gente aquí que bueno eso me gusta mucho saber que somos parte de una comunidad de amigos que podemos compartir muy buenas ideas de paso mientras hablaban del miedo me parece interesante porque yo en mi libro mi yo exitoso menciono un poco acerca de esos miedos como limitantes como limitantes desde la perspectiva misma del ser humano a veces no somos no sabemos que somos parte de ese miedo porque sencillamente no hemos hecho conciencia de él porque el miedo es un limitante interno no es un limitante del ser humano interno creado adquirido o influenciado de alguna manera del entorno o traído a veces desde la familia por el sistema de crianza que hemos tenido o un sistema de manera de interpretar aquellas cosas que nos han sido de alguna manera relevantes en sentido negativo lo comento así de pasada para entrar en el tema que me parece paso interesante Bárbaro gracias Boris cuando quieras conversar podés levantar la manito abajo tenés haces clic en la pantalla abajo participantes y luego levantar la mano para poder conversar activas tu micrófono desde el lado izquierdo abajo también ¿quién sigue? ¿quién más quiere Opination? adelante Abdel bueno a mí me ha ocurrido una idea en ese momento yo creo que el miedo es un sabotaje mental cuando nosotros lo damos poder más lo que más merece porque el miedo normalmente hay que enfrentarlo hay que ponerlo enfrente para avanzar porque la solución siempre tiene que encontrarla detrás de ese miedo a veces uno para tomar decisiones o para hacer tareas y dice bueno voy a dejarlo para mañana para pasado mañana y lo que está generando eso porque son pequeños detalles lo que está dejando que el miedo le está ganando y para enfrentar cualquier miedo porque el miedo se puede aumentar su poder cuando lo dejamos para después si cualquier cosa que nosotros sentimos o observamos o traemos a nuestro consciente a la parte consciente de nosotros estamos conscientes de esa parte ya es fácil eliminarlo y seguir para adelante para preparar para otros miedos que sean más más fuerte porque siempre para tener la felicidad y para vivirla siempre hay que enfrentar algo porque la vida sin enfrentar ni fracaso ni miedo ni esas cosas no vas a tener un sabor uno tiene que disfrutar a veces yo cuando termino mi trabajo bueno a veces me descanso un ratito y digo bueno gracias al señor que me permitió hacer esas tareas y mañana será otro día voy a dejar que mi cuerpo mi mente se descansa para prepararse para el día siguiente porque la vida sigue con tu miedo o sin tu miedo la vida va a seguir es decir también tenemos que dejar a la parte porque hay muchas cosas que nosotros no podemos eliminar tenemos que dejarla al creador porque es el que puede resolver las cosas más difíciles para nosotros hay una una cosa un proverbio árabe que dice decirlo en español el proverbio árabe porque si no si si lo voy a traducir en español dice que el ser humano en el pensamiento es Dios en la realización en la parte de nosotros es que nosotros hay una cosa que le dicen bueno para echar broma pero disculpen la palabra pero lo voy a decir porque a veces la gente no hacen una técnica no es una técnica solamente una cosa que lo dicen para moverse a la gente dicen hay una técnica M E T mover el trasero M muévete el trasero esa es una esa técnica favorita de Pat correcto uno uno tiene que hacerla sin movilización porque el mundo es en base de movimiento no vamos Dios nos garantiza por ejemplo el pan de nosotros pero si te quedas en tu casa nunca ese pan te va a llegar gracias que va a ser el primer paso y las cosas vienen poco a poco y a veces hay gente hay personas lamentablemente que son duras con uno mismo uno no tiene y se preguntó a ustedes ¿quién de ustedes abrazó a uno mismo hoy? gracias al señor eso es lo más importante si uno no abraza a uno mismo no se ve en el espejo gracias a Dios por ese cuerpazo por esa bendición por la gracia hay la bendición ¿cómo hiciste el pacto? eso es correcto la belleza viene de uno mismo del interior de uno porque todo lo que viene de la parte externa es causa de la parte interna de nosotros bien y también el agradecimiento es una cosa muy noble eso representa al creador ahí está el creador y cuando está el creador contigo nadie puede contra ti nadie estupendo gracias a Adel vamos Claudia Claudia Francis Jessica vamos en ese orden dale pues yo quería también agregar que que pasa acerca el micrófono Clau bueno ya me escucha bien si me escucha dale dale ahí ponelo ahí cerca de la boca así se escucha ok ok bien ¿qué es lo que pasa también? ¿qué es lo que sucede? cuando tenemos este miedo pero tenemos cierta reacción de nuestro entorno que nos hace que continuemos con este miedo es decir quizá yo no yo no afronto una situación que me genera miedo porque entonces me tengo que ser responsable de de mis decisiones o de lo que yo hago con mi vida no sé si me lea entender de vuelta por favor que se escucha muy bajo no te seguí en lo último ok quizás ciertas actitudes que nosotros podemos ir desarrollando se deba al miedo de enfrentar la responsabilidad de nuestros actos en nuestra vida alguna actitud no sé de rechazo a la gente es porque yo tengo miedo en realidad de mostrar mi sensibilidad una actitud quizá temeraria no sé quizá provenga del miedo a enfrentar las situaciones como bien dicen del pasado que me marcaron y que ahora yo hago una coraza ¿no? entonces ¿cuántas personas no tienen la conciencia de detectar el origen de su miedo y no pueden realizar algo al respecto y siguen este perdón es que me acaban de hacer una señal aquí y bueno esta gente sigue lastimando personas por un miedo que no se ha tratado en su origen de serio ahora sí Jessica adelante al fin dejate el teléfono Jessica ¿quién te llamó? ¿cómo puede ser? ¿te llama hasta ahora cuando estés en el medio del Café Consciente? ¿a vos te parece? tenés que activar tu audio Jessy Francis la primera que abre el micrófono habla ya hola listo dale Jessy fíjate que que me llamó un tío de Inglaterra que ni él ni yo lo conocemos solamente por online y justo ahora te llama en el medio del Café Consciente te llama tío de Inglaterra a ver si llama en otro momento qué cosa imagínate ¿cómo te parece John? así lo invita para el Café Consciente muy mal sí no ya ya mi familia ya le dije ya voy a estar en internet se fueron yo ya la próxima semana voy a desinstalar todos los telulares todos los televisores para estar acá en Café Consciente eso bien bueno les cuento yo soy este clown y dentro del clown nos hacen diferentes ejercicios de cómo superar el fracaso entonces nos estaban comentando ¿no? de que la sociedad es tan marcante de que te exigen que siempre tengas éxito en tu vida que eso es lo que a veces nos impide a poder realizar las cosas que nosotros tenemos porque tenemos miedo a fracasar entonces al no saber si me va a ir bien o mal en esa situación que vamos a hacer nos paralizamos y estamos no qué vergüenza mejor no lo hago y te das un paso al costado o lo piensas y ahí pasa un montón de tiempo y a las finales pues no te atreves a hacerlo y al menos yo les digo si es difícil yo lo he vivido en carne propia les cuento rapidito cuando hice mi tesis me asesoraron mal tomé una mala decisión de seguir a mi asesora tres veces me cambiaron mi tesis yo me quedé paralizada ya no quería saber nada de la tesis y bueno en fin este año lo superé estuve trabajando crecí como profesional todo pero no podía terminar ese ciclo de mi tesis y bueno ahora ya me gradué superé esa parte saqué mis miedos y mis vergüenzas y bueno es parte de también las cosas que tenemos como dijo Boris la mentalidad que tienen nuestros padres ¿no? que a veces también tienen miedo a que el niño sufra y te paraliza con algunos mensajes y cuando ya eres adulto obviamente se ve el resultado ¿no? entonces es cuestión de ver a aquellas personas que te van a influir bien que te van a ayudar a crecer ver tu entorno y también como crecimiento personal ¿no? que te puede servir de las lecciones de las otras personas para poder enriquecerte y lo que siempre yo digo también a mis pacientes es hazlo si de alguna forma te salió mal aprendiste pero nunca pierdes siempre aprendes en esta vida eso gracias Jessica Francis adelante luego Boris luego Pat luego Abdel bueno buenas noches a todos un saludo entonces ya con ustedes comentando un poquito lo que es el miedo el miedo es saludable y necesario sin embargo no debemos dejar que nos domine es la energía la fuerza la adrenalina y todo esto nos puede ayudar y nos puede impulsar no debemos dejar que nos detenga el miedo es básico en nuestra vida y nos da solamente dos respuestas es huida o paralizarnos entonces debemos de tener en cuenta que cuando es huida tenemos toda la fuerza necesaria y debemos emplearla y utilizarla en el momento de que nos paraliza debemos de recordar que el estar quietos no significa no hacer nada ¿verdad? hasta el estar quieto es difícil y a veces es necesario nos sirve para evaluar la situación y para evitar situaciones de riesgo para nuestra vida yo considero que hay que hay miedo hacia cosas positivas y hacia cosas negativas pueden ser cosas negativas como el fracaso como a no lograrlo como a encontrar nuestros límites miedo a no a no superarlo a pensar de que no podemos y creerlo al final y también hay miedo hacia cosas positivas como al triunfo al éxito al poder al dinero hay gente que dice no es que cuando yo tenga dinero yo me voy a volver malo me voy a perder o voy a equivocar mi camino no es que con poder yo no sé qué voy a hacer yo no me creo capaz de soportarlo entonces inclusive a las cosas positivas le llegamos a tener miedo debemos de mantener el miedo en un nivel bajo en un nivel que simplemente nos mantenga a salvo usarlo como impulso y no dejar que nos detenga o que sea este un motivo para no continuar entonces esa era mi participación y un saludo a todos gracias Francis recuerden se lo escribí por chat pero se los digo por acá recuerden mantener las intervenciones de un minuto así podemos intercambiar ideas más rápido ¿sí? Boris sí Boris a ver dale Boris activa el micrófono Pat también si entras Pat dale hasta que Boris active su mic ya está ok ahí lo activo listo 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 yo comienzo ¿quién? las damos primero los varones dale dale Boris dale vos después gracias Pat por darme el espacio la idea que yo quería plantear era que el miedo hay que buscar cómo resolverlo y yo tengo una manera como lo presento en mis conferencias es si yo imagino a Marcos le digo Marcos te voy a empujar del piso número 17 al vacío y tú me dices Boris yo tengo miedo tú sabes en qué voy a caer entonces yo te llevo al borde del edificio y te hago mirar abajo hay un menso colchón de aire y antes que tú saltes te cuento la experiencia de este hombre y lo hago saltar delante de ti para que veas que él cae al vacío y cae sobre el colchón entonces tú dices ok si él cayó sobre el colchón y cayó bien entonces yo también lo puedo hacer tu miedo se va cuando tú conoces el resultado positivo de un hecho que aparentemente te bloquea esa es la manera como yo le explico a la gente como a veces queremos romper miedos que son cognitivos que están dentro de nosotros que nos controlan externamente pero la manera de romper esos miedos es darle a conocer a la gente o darme a conocer a mí mismo que después de una acción dos cosas pueden pasar una puede ser experiencia y la otra puede ser que no lo logre conociendo el hecho definitivamente mi pensamiento o mi miedo se va respecto a específicamente un hecho puedo ir cambiando esos hechos en hechos sin miedo al conocer al desarrollar cognitivamente cuál es el resultado que si yo rompiera esa barrera que tengo esa es la manera como normalmente yo explico romper los miedos desde la cognición Gracias Boris Bienvenida Ruth que entró un poquitito tarde un poquitito nomás ¿no? Nada una hora 17 tarde pero bienvenida igual Por cierto Boris si me decís que me vas a tirar 17 yo te digo saldamos primero Pat adelante Saludos Boris Ok Primero quiero saludar a Wilton Loaiza y a Kirito Kirigaya que están escuchándonos en Radio Paradigma Saludos Tavo Estamos pendientes de las personas que están ahí escuchándonos Algo que me gustó mucho de las participaciones anteriores es que coincidimos en que el miedo es algo que tenemos que que experimentar pero a su vez no debemos de casarnos con ello Si algo no te está haciendo feliz muévete Si algo no te está ayudando a crecer muévete Si algo no te está sumando ni te está apoyando muévete de ese lugar de esa persona de esa situación está en nuestro poder de decisión vuelvo a insistir el que nosotros tomemos de manera diferente las las realidades que se nos presentan acuérdense que no que no hay dos voluntades solo hay una voluntad que es la divina y y estoy de acuerdo con se me fue el nombre ahora sí que está en Venezuela Abdel estoy de acuerdo con él que cuando nosotros logramos tener ese equilibrio con nuestro ser supremo para mí Jesucristo para otros cualquier otra denominación otro nombre cuando nosotros estamos encaminados a conocer ese ese Dios que tenemos interno que es lo que pasa que nos hace crecer una fe nos hace crecer esa fe en tal magnitud que no nos da miedo o nada ¿por qué? porque tenemos la certeza de que algo arriba está a nuestro favor y que ese algo no es un Dios de 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 temor no es un Dios que te va a señalar ni te va a culpar ni te va a ofender ni te va a agredir entonces cualquier situación que tú te presentes en el día a día mientras esté de la mano de ese ser supremo no te va a suceder nada solo van a ser experiencias que si son negativas ¿qué es lo que vas a tener? algo que analizar y algo con el cual poder trabajar para que en un en un tiempo determinado no tenga no tenga la misma respuesta ya que tú analizaste algo has mejorado y ya que has mejorado vas a ir poco a poco encaminado ¿a qué? a vivir la vida y disfrutar al máximo que eso es lo lo principal ¿verdad? Bien dos más dos personas más y empezamos el círculo del cierre vayan preparando el cierre acuérdense que son 30 segundos para decir de qué se trata quiénes son ustedes o menos de 30 segundos no se cuelguen por favor una hora diciendo a qué se dedican porque si no imagínense piensen en el usuario de YouTube que quiere saber no sé a qué se dedica Jessica y tienen que esperar 7 personas hablando 5 minutos así que piensen en eso cortito el cierre qué van a hacer una presentación muy rápida de pocos segundos de a qué se dedican y la última recomendación para el usuario que lo está viendo offline el usuario que lo va a ver en YouTube aparte de todos los que lo están siguiendo acá en Paradigma Radio y en Zoom dice Wilton Loaiza no sentir miedo debe ser como creerse el cuento y también manda saludos Kirito Kirigaya desde Lima Perú y manda un saludo obviamente a todos los oyentes bien vamos Nilda Nilda Abdel y empezamos la vuelta de cierre bueno Marcos pues yo voy a hacer esa observación final y también aprovecho y hago el cierre de una para que no tengamos que volver hasta acá y debo decir para mí que el miedo en principio debe desmitificarse la invitación que yo hago es dejar de tenerle miedo al miedo que se ha dicho todo el programa pero ¿cómo dejo de tenerle miedo al miedo? primero entendiendo que este es un mecanismo de defensa que nuestro inconsciente detona para protegernos y que la mejor manera de usar el miedo es primero hacerlo consciente segundo desnudarlo para descubrir la raíz de ese miedo y tercero hacer consciente de cuál es mi situación o cuál sería mi situación si no actúo por culpa de ese miedo y luego pues creo finalmente un escenario positivo en el que puedo encarar las situaciones de miedo analizando la periferia porque podría darme cuenta de que no hay razones para el miedo cuando veo a mi alrededor y encuentro otras razones que también deben alimentar la situación y finalmente cuando entiendo que tengo las armas correctas necesarias para encarar esa situación de miedo yo creo que antes durante y después de una situación de miedo para mí y en eso me sumo a Abdelkarim y por supuesto a Pat para mí la fuerza más grande y de donde me hago más grande donde me se me va la palabra pero desde donde yo definitivamente me agarro con más fuerza es de mi fe de mi fe en que Dios está conmigo y nada puede ser malo si Él está conmigo Nilda Urdaneta en todas mis redes sociales los espero el miércoles por aquí por Paradigma Radio un abrazo grande a todos mis amigos de Paradigma Radio Francis Martínez que siempre nos acompaña en el programa desde Guatemala un abrazo para ti y a todos pues muy buena noche gracias Marco por invitarme gracias Nilda acordate de seguirla Nilda Urdaneta Urdaneta igualmente en el video acá lo vas a ver como está escrito adelante Abdel bueno yo soy corredor bueno vendedor de seguros tengo Master Couch de PNL pero no voy a dejar de comentar algo sobre lo que comentó Claudia ¿qué pasa? nunca nunca sientes que eres víctima de una cosa una situación que pasó en el pasado porque si te da poder a eso nunca vas a ir de ahí y se va a repetir cada día porque un surco de neuronas que una neurona pasó una información a otra y se va a seguir siempre siempre cuando tú vas a recordar o sentir lo mismo siempre vas a repetir tú tienes que soltar eso porque tú que lo das poder yo en lo personal yo llegué tengo 11 años aquí en Venezuela yo valoro mucho a las mujeres porque son las luchadoras emprendedoras tienen todas las cualidades más maravillosas que existe en el mundo de verdad lo aprendí aquí en Latinoamérica cosa que no tengo en mi país tú tienes que dar el poder a ti mismo para salir de esos sentimientos que siempre te van a repetir si no los sueltas suelta eso se quedó en el pasado empieza de nuevo si quieres cambiar tú puedes empezar de tu presente y para adelante el objetivo tuyo si es fácil si puedes y lo vas a hacer así tan sencillo y bendiciones para todos gracias Abdel bueno no me dieron ni bola lo que dije empezaron ni la cerró Abdel cerró viste yo no sé ni para qué estoy acá yo creo que mejor me voy cuando quieran hagan lo que quieran bueno vamos con ya que las mujeres son empoderosas de los hombres no dijo nada viste dijo las mujeres son valientes de los hombres no así que vamos con una mujer muy valiente que yo admiro mucho Pat HC mentora adelante cierre no más gracias marco cierre bueno yo también te admiro mucho admiro mucho lo que haces con este café consciente los amo a todos este solo quiero dejarles esta frase todo es bueno para el que cree en dios debemos de tener fe 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 de que las cosas van a suceder y suceden de verdad es algo si quieren algo mágico es eso todo es bueno para el que cree en dios mi nombre es patricia hernández carrillo soy mentora en el ámbito del desarrollo personal y me pueden encontrar en facebook como pat hc mentora saludos a todos como está escrito como verás abajo donde ella está hablando así que ahí lo podés identificar claudia muy bien pues yo soy claudia corre o así me encuentran en instagram y en facebook pues gracias por la invitación por este primer café consciente saludos a todos y bueno acerca del miedo como cierre pues hay que aprender a identificar nuestros paradigmas hay que ver que es lo que no nos permite avanzar las actitudes que nos están causando problemas y hay que buscar el origen y bueno yo principalmente he trabajado con asociaciones civiles que ayuda a migrantes y como organizadora de eventos deportivos pero estoy feliz de estar con ustedes saludos gracias claudia shon bueno mi nombre es John Freddy ya varios días en café consciente gracias Marcos por este espacio de verdad es lo más grande enriquecedor que puede tener uno grandes y excelentes personas que tengo aquí admiro mucho Nilda es una de las que admiro Marcos Abdel que gran impresión me diste se ve que eso es una elegancia de persona Pat te quiero muchísimo un saludo para todos los que están viendo y van a ver porque tú café consciente síganos todos los lunes a las 7 de la noche muchísimas gracias para todos yo lo único que les puedo decir es que el miedo es la supervivencia de nosotros el miedo es la supervivencia y el consejo que siempre les doy a todos recuerden sonreír gracias Sean Jessica hola vale bueno mi nombre es Jessica Landauro soy psicóloga más soy clown entonces me encanta ver sonreír a las personas y de lo poquito que yo pueda hacer me considero un instrumento nada más un fuerte abrazo para todos y al menos sigamos siendo el cambio que nosotros queremos en el mundo un beso a todos gracias hermosa frase Francis ok entonces un saludo para todos y como cierra el miedo siempre va a estar será una constante en nuestra vida entonces lo que debemos de hacer es quitar las excusas porque el miedo no lo podemos quitar pero podemos quitar las excusas avanzar entonces continuar siempre para adelante con miedo sin él hay que hacer las cosas siempre adelante bueno yo soy Francis Martínez profesora educadora especial psicóloga docente me dedico a capacitaciones soy formadora y orientadora de jóvenes y parejas y es un gusto para todos y nos vemos en Guatemala a las 6 todos los lunes Boris hola muchas gracias por invitarme Marcos para mi es un privilegio participar con ustedes yo soy doctor en psicología educacional y tutorial tengo una maestría en resolución de conflictos y mediación soy conferencista 34 años soy teólogo de profesión fui pastor de algunas congregaciones y me dediqué a la docencia soy profesor en tres universidades acá y una de las más especiales trabajo desarrollo humano e inteligencia emocional para la policía nacional soy asesor de la policía en desarrollo humano trabajando con los oficiales de la policía mejorando el trato con el cliente especialmente con el usuario respecto al miedo solo puedo decir lo siguiente si tú conoces donde parte lo resuelves es muy simple es posible muchas gracias por invitarme gracias gracias a todos por estar para mi como ya saben es un enorme placer un enorme enorme privilegio que ustedes se tomen su tiempo para entrar a este café consciente y compartir información que nos empodera a todos estamos generando una comunidad muy linda somos poquitos todavía en el grupo pero como como saben mejor un grupito chiquito donde conversemos donde compartamos y no un grupo de 10.000 donde no habla ninguno así que bienvenido sea al grupito nuevo que acabamos de hacer de café consciente entonces para vos que lo estás viendo en youtube esto fue todo por hoy acordate de seguir a cada uno de estos líderes los podés buscar como cada uno te dijo con el nombrecito que ves ahí los buscás en facebook y los vas a encontrar en facebook en twitter en instagram en twitter ya dije twitter dos veces en todos lados si me buscás a mí yo soy conferencista en periscope yo soy conferencista escritor más que nada me gusta el desarrollo de la conciencia del liderazgo como habrás visto y me encontrás en pensar en grande lat punto com pensar en grande l a t de latinoamerica punto com qué más decirles si te gustó este video compartí un café ¿cómo lo compartís? compartí el video compartilo con un hashtag que sea numeral café consciente y te esperamos acá todos los lunes a las 9 horas de argentina a las 7 de colombia y perú a las 6 de méxico porque méxico cambió el horario qué más tenemos costa rica a las 6 costa rica o guatemala 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 a las 6 y bueno en el grupo tenés el grupo también de facebook entra buscalo como café consciente que en el costado derecho tenés toda la información cómo ingresar cómo invitar a los demás cuál es el número de sala todo todo tenés ahí todos los horarios internos nada más lo tenemos a raúl pero no tarde mirá si entró tarde Ruth imagínate imagínate raúl que entró 20 y 29 así que así que la próxima va a estar la próxima seguro que va a estar la foto la foto la foto la foto esperá que nos lo tenemos atado así 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 todo es así está en la entrada Nilda activá por lo menos para la foto Nilda dale cafecito Nilda para la foto menos que para cualquier cosa porque esa queda para la postería siempre es que está ahora el manejador de recogerse ya bueno vamos vamos con la fotito a la una a las dos quietitos va eso foto grupal excelente saludos a todos que miedo nos vemos chicos no tengas miedo que nos vemos feliz semana chau